Música Estamos con Gustavo Torres, él es presidente del Consejo Coronado Empresarial en Trae de Rosarito, conocido empresario y también director de RIMAX así que pues todo el tema inmobiliario lo tiene al centavo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Armando? Muchas gracias por la entrevista y saludos a todos No, muchas gracias a ti El tema pues hablar de qué está pasando, estamos entrando en vacaciones todavía saliendo de este invierno que estuvo un poquito frío y lluvioso pero bueno ya empiezan vacaciones, ¿cuál es para ti la perspectiva turística? Para Rosarito este año 2023 Bueno pues muy bien, como saben los últimos dos años el 21 y más que nada el 22 rompimos récord en ocupación, visitantes, estuvieron muy muy bien Este año 2023 quizá va a estar un poquitito más abajo, quizá un 5 o hasta un 10% más abajo que el año pasado, empezó un poco lento más que nada por algunas noticias y por el clima en su primer trimestre se hizo algo frío, con lluvia y pues bueno ya se acabó el temporal mar pero si se ve un muy buen año las reservaciones por ejemplo ha sido un fenómeno diferente este año a otros años porque las reservaciones para los fines de semana han estado como al 30, 40, 50% sin embargo los Joaquín, los que se vienen sin reserva ha sido muchísimo o sea han llenado los hoteles de fin de semana con casi puro Joaquín Ok, hay interés pues en Rosarito, hay interés a pasar de algunas inclemencias que pudiéramos tener como clima, a veces las percepciones de seguridad también afectan, ¿no? Bastante Pero hay, ¿tú crees que hay un interés en venir y ver, que la gente vea por sí misma cómo está la situación? Sí, definitivamente, porque si hay un poco preocupación por los temas de seguridad que están en la prensa y es por eso yo creo que no son las reservas pero entonces ya ven que realmente no está pasando nada como comentan y es por eso que se han dejado de venir en Joaquín Esa es la percepción y el 60, 70% de las llamadas que tenemos para reservas nos preguntan de que si es cierto que hay inseguridad, que si no van a hacer eso, o lo otro y las personas de reservaciones de todos los hoteles ya están estrenados para decirles la verdad de que es seguro y que realmente no les va a pasar nada si no van a ser malas Entonces, hablando de inseguridad, tuviste una reunión con el fiscal Sí Platícanos cómo está esta situación, se está hablando ya de inversión importante esto también pues tiene que ayudar un poquito a que mejore las cosas en el tema económico la inversión sobre todo y también las visitas del turista Sí, así es, ayer viernes 39 de marzo tuvimos una reunión con el fiscal, el licenciado Capri muy muy interesante, iba a ser de media hora, pero bueno, fue más de dos horas la reunión y me estuve platicando todos los avances, todo lo que se está haciendo en infraestructura, en investigación en quitar los paradigmas que había antes y las costumbres de antes y está transformando la fiscalía para el bien de Baja California más que nada, obviamente y ahora es que se aumentaron a finales del año pasado la tasa sobre la nómina, sobre impuestos sobre la nómina y de esos fondos que se recabaron, que están, no sé, 500, 600 millones de pesos les destinaron, por parte de la gobernadora, 350 millones de pesos a la fiscalía y los estoy invirtiendo en pura tecnología, también en unidades y en personal y en equipo pero más que nada en tecnología, para hacer la ciudad de toda Latinoamérica con más avances tecnológicos para ADN, para investigaciones de todo tipo de crímenes y también para denuncias, comentarán que más del 75% de las denuncias son que se perdió el pasaporte, para poderlo renovar, o que la licencia eso ya va a ser todo en digital, ya lo puede hacer todo con cámara telefónica o por internet, ya toda esa denuncia puede ser digital para el otro 25% con la licencia doméstica, robos, cosas así ya puede ser en presencial y mucho más rápido y con el nombre de la gente y todo Ahora esto es una parte investigadora, pero la seguridad pública, la preventiva es muy importante también, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Muy buena pregunta, bueno le pedimos a las fiscales si pudiésemos hacer una reunión en este mes de abril, que estamos en el primer hoy con la fiscalía, con la Guardia Nacional y con los gobiernos municipales para ver cómo se podrían coordinar, ellos sí están muy coordinados pero como él comenta, somos un equipo entre todos, somos cada quien obedece a diferente mando, sin embargo tenemos que trabajar en equipos y coordinados para realmente solventar la inseguridad Muy bien, comentabas sobre el tema del impuesto sobre la nómina y también hay un tema ahí de rezago en cuanto a los fondos para los CDP, los consejos los consejos de desarrollo económico en todo el estado que no han tenido recursos desde hace ya un par de años ¿qué se está viendo con ese tema? Tú como presidente, digamos, de la cúpula empresarial Bueno, sí, así es, hace un poquito más de dos años se congeló lo del FIDEM que es el Fideicomiso y esos recursos vienen de ese impuesto que pagamos los empresarios sobre la nómina tenemos más de 200 millones de pesos congelados y ya por fin, que es un buen inicio, muy pequeñito, pero un buen inicio antier se liberaron 10 millones de hace 3 años que estaban ahí parados ya poco a poco se van liberando los demás esos 10 millones nos van a ayudar para hacer proyectos, proyectos ejecutivos y hacer obras, por ejemplo, con el CC tenemos, de Rosarito tenemos como un millón de pesos en 3 diferentes fichas técnicas del FIDEM una de ellas es para hacer una caseta de seguridad ponerla en alguna colonia que el director de seguridad pública nos diga en Rosarito a dónde ponerla otra es para proveer de cámaras a los oficiales y otra más que tenemos por ahí Muy bien, qué bueno que se liberaron los recursos es importante porque, bueno, considero que el consejo de desarrollo económico de Rosarito en el caso de Rosarito, el CDT en Tijuana, son esos organismos que le pueden dar seguimiento a los temas, a los proyectos a largo plazo, a mediano y largo plazo porque los gobiernos, en la mayoría de los casos, hacen cosas para dentro de su gestión algunas veces para plazos más largos pero los CDT y el CCDR son los que se encargan de darle seguimiento a esto es bien importante coméntanos de esa parte que es importante para el desarrollo de cualquier ciudad Sí, muy importante lo que comentas por ejemplo, en algunos países como nuestro país vecino ellos tienen lo que le llaman un City Manager un gerente de ciudad y ese City Manager es un empleado que está ahí siempre por 3 años, 6 años, 10, 20 años y lleva todo el proceso entonces lo mismo sería con los CCES y los CDR, CDT de ver que los proyectos se hicieran a largo plazo por ejemplo, el parque industrial que ahorita la Secretaría de Economía está ayudando bastante a ser más grande en Rosarito y otros proyectos importantes como Cacalles y otros parques, etc. que podemos darle seguimiento porque a veces para bajar los fondos para hacer el proyecto, para empezar la obra pues se duran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años por ser más El tema del turismo cultural ¿estás viendo alguna ventaja? tenemos una ciudad con muchas galerías de arte con artistas con la zona, el boulevard artesanal Juan Bosco, que así le llamo yo ahora, ¿qué se puede hacer y qué está pasando? El arte es muy importante ya ves que una tangente por ejemplo mucha gente ya invierte en arte en vez de acciones y valores, etc. entonces es muy importante y el arte nos da muy buena imagen a Rosarito viene gente que le gusta el arte es gente que invierte en bien las raíces personas que hospedan en hoteles el arte le da una imagen muy muy buena a nuestra ciudad platicanos del turismo residencial ¿qué está pasando? se nota que bueno ha habido un repunte porque en California es prácticamente imposible ya comprar una propiedad la gente se está yendo a Texas o a Arizona o a Baja California ¿qué está pasando? ya bajaron en California un 10% aproximadamente sin embargo como bien comentas en Texas, en Florida, en Arizona han aumentado como un 5% en los últimos 8 meses y lo mismo está pasando aquí ese fenómeno en Baja California y en todo México porque los americanos más que nada los californianos se están mudando para acá pues una renta por ejemplo en San Diego o Los Ángeles está en 3 mil, 4 mil dólares por allá en un cerro y aquí en Rosarito pues están 500 dólares, mil dólares 1.500 frente al mar entonces sí ayuda bastante en la cercanía y un condominio frente al mar que aquí está en 350 mil dólares en California está en 3, 4 millones de dólares entonces sí está cambiando bastante estamos recibiendo bastante extranjeros comprando México es el país número uno con más americanos retirados de todo el mundo le ganamos a Canadá a Inglaterra, a todos antes de ser Inglaterra luego fue a Canadá pero ya los últimos 20, 30 años ha sido México el mayor receptor de retirados americanos muy bien ¿qué podemos hacer para incentivarlos? incentivar esta o darle cuerda digamos a esta tendencia aquí en Rosarito principalmente pero también en Baja California sí, es muy importante pues que sigan viniendo más que nada porque ellos ayudan bastante a la economía ellos traen mil, dos mil dólares al mes para gastar en restaurantes en negocios en tiendas y ayudan mucho a los orfanatos ayudan en la Cruz Roja entonces es benéfico obviamente para la industria para las ciudades ¿y qué podemos hacer? pues más que nada ver la tenencia de la tierra hay que nos ayudó el gobierno federal el estatal, el municipal para la certidumbre de la tenencia que si hay algunos colombianos todavía la Profeco trajo una nueva norma en septiembre se dio de alta esa norma 247 donde tenemos que especificar y asegurarnos que la propiedad sí sea legada al 100% para poderla vender con los contratos de 20 o 30 páginas de la Profeco que tenemos que implementar los inmobiliarios y eso está ayudando a que tengamos que recabar todos los documentos necesarios pues eso ayuda bastante a la certidumbre a veces cuando la persona nos da su propiedad a la venda y le pedimos todos los documentos pues se molestan un poco pero entienden que es para protegerlos a ellos y obviamente a los compradores ¿qué planes hay ahorita de los inversionistas de los desarrolladores de fraccionamientos y condominios ¿qué está pasando? pues sí ya vienen nuevos desarrollos por ejemplo hay dos edificios que se quedaron a la mitad en 2005-2008 por la crisis esos edificios por ejemplo que está ahí por el kilómetro 36 junto a la clase ya fue comprado por una compañía que está costando un desarrollador perdón de México que también está desarrollando en Tijuana ahora ya compró ese edificio y va a empezar renovado y va a vender y vienen dos más desarrollos en esa área por la clase en el kilómetro 36 y 37 pero sí están viendo la oportunidad y están empezando a desarrollar más y como sabes hay otro tipo de desarrollos que también necesitamos y que ya están llegando como la residencial Vizcay y otros con precios mucho más accesibles un poquito hacia el este de Rosarito ahí son más de 2 mil viviendas ahí donde está el centro de convenciones también se está desarrollando elegido Mazatlán está haciendo ahí un desarrollo me imagino que esto va a ser una parte importante para Rosarito respecto a la plusvalía también ser más atractivo el centro de convenciones qué planes hay para que se desarrolle la parte de enfrente para que el centro de convenciones tenga más cosas que hacer una especie como de centro turístico económico comercial cultural incluso también de esparcimiento que se pudiera dar en esa zona Sí, pero lo comentas y ojalá que los inversiones se escuchen porque sí hace falta lo que comentaba el secretario de turismo del estado que necesitamos que haya algo que hacer ahí con el centro de convenciones y donde hospedar también hoteles restaurantes y más proyectos allí mismo en el centro de convenciones eso es lo que necesitamos ahí entonces estamos buscando inversionistas que vengan a invertir aquí en esa parte ¿Y lo de Six Flags es una realidad o no todavía no? era un broker de California que traía Six Flags y trató de convencer a que comprara ahí en esa área pero no se logró no se logró ok muy bien en cuanto a promoción turística ¿qué está pasando? se está realizando allá en la Ciudad de México el tianguis turístico ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿cómo ves esta promoción y de qué manera le va a beneficiar a Baja California y a Rosarito? sí, el tianguis turístico fue muy muy bueno fue muy concurrido y realmente el módulo de Baja California con su Valle de Guadalupe Rosarito Tijuana fue de los más visitados durante toda la semana en ese tianguis turístico creo que va a ser muy benéfico ya obviamente el Valle de Guadalupe ya es muy famoso en toda Latinoamérica en todo México y con este tianguis espero que también se den cuenta pues que existimos acá a Rosarito Ensenada y otros lugares para que venga más turismo nacional que sí hace mucha falta muy bien ¿algo más que te gustaría añadir? sí, bueno estamos viendo bastante interés en turismo inmobiliario y turismo médico de ahí viene una nueva torre en Rosarito viene una torre impresionante con hospital y negocios y consultorios en Ensenada entonces el turismo médico como saben Tijuana es quizá la segunda ciudad más importante del mundo para turismo médico más de dos mil tres mil millones de dólares al año entonces viene muy fuerte Tijuana también con turismo médico y ya se está desplazando acá a Rosarito y Ensenada muy bien ¿aspiraciones políticas? no ahorita estamos viendo el Consejo Poder Empresarial y viendo pues las inversiones y tendencia de la tierra ahorita no hay mucho tiempo para eso muy bien pues muchas gracias Gustavo por la entrevista y seguimos al pendiente de Rosarito lo que pase aquí es muy importante obviamente la parte económica porque pues eso se refleja en todo lo demás así es definitivamente gracias Armando gracias a ti y y y y y y y